La Virgen Estoy acá arriba de un caballito pobrecito que es más chiquito que mi moto Lo primero que hizo cuando me subí fue cagarse encima Como el tuyo ahora Más o menos así pero con motor va mi moto, a veces en mucha altura Acá no me da miedo porque ruedo, pero allá me pinchaba No, vamos para allá De Buenos Aires, Argentina Por eso no vemos muchos caballos por ahí Cuando vienen los caballos son de la policía por lo general y es en las manifestaciones Música 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 porque eso es intrépida y y y y y y y y y bueno contanos un poco de gisela cómo fue tu experiencia montando caballo estuvo bueno, muy duro, muy duro mucho miedo estuvo bueno, estuvo bueno por un momento, mucho precipicio pero se pudo sobrellevar mira que lindo prado allá los caballitos por allá arriba pasan los autos ahí está la ruta un momento y detrás de esto lo vamos a ver seguro y bueno y ahora vamos a ver unas ruinas, una piedra el templo de la de la mujer era o de la de la mujer femenina si no era el templo de la luna o algo así si si seguramente de mi cuarzo 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 casi es jajaja 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 tengo una amiga tengo una amiga esto es no importa la marca ni la cilindrada si no las ganas de salir a rodar la verdad que tenes razón yo yo cuando los veo hablo a la cámara y les digo acá estamos no 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 ¡Ariol! 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 ¡Che, che! Saludos, Marquette, Boca Juniors, Saludos, Marquette, Ria, Play! ¡Arriba! Necesita comer, necesita comer No, necesito beber ¡Agua! ¡Dale! ¡Dale vos también! Saludos a los chicos ¡Vamos! Espero no pasar frío, no creo, ¿no? A ver... Ah, esto, me tengo que cerrar En cebolla huele los tíos Yo creo que sí, interesa Después me voy sacando Si fuese, ojalá me pudiera ir sacando No lo creo No creo que me pueda ir sacando Más bien poniendo Es por eso se me broncea solo la nariz Y esta parte de acá Este piso resbala Bueno, muchas gracias por todo Chao Chao